Entonces, nosotros les vamos a hacer su vestido a Alicia. Shh, pero no lo vayas a gritar. Que sea como de princesa. Más bonito que de princesa todavía. ¿Qué pasó, mi corazón? ¿Por qué haces así? Así miras, haces así, luego lo haces de las de acá, y luego lo haces así, y luego así, ¿qué traes? Tú eres mi nueva mamá. ¿Y eso tan hermoso de dónde salió? De aquí. Mi mamá siempre me llevaba de la mano a comer como tú, pero tengo miedo, Ana. ¿De qué, mi corazón? Que tú me dices solita como en mi mami. ¿Dónde vas a ir cuando llegues a ver la verdad? ¿Te vas a ir, Ana? ¿Me vas a dejar? No, yo no te voy a dejar. No, no, no. Yo no te voy a dejar. No, no, no. No llores. No llores, mi angelito, porque yo siempre voy a estar con él. ¿Qué? Yo quiero que vives aquí hasta que yo sea tan grande como Fanny. Oh, ¿qué te parece si mejor hasta que seas tan grande como yo, que son muchísimos años? O como mi abuelito Nico. O como tu abuelito Nico. Me parece perfecto. ¿No? Yo, angelito, voy a estar aquí toda tu vida. Porque yo, yo te amo con todo mi corazón. Yo también te amo. Tú sabes que eres la hija que yo siempre quise tener. Eso eres tú, ven acá. Ven acá. Ven acá.